Salud por Aurelio Castilla. Salud con la chabarre. El día de hoy tenemos aquí tremenda compañía, nuestra queridísima amiga María Dueñas de Daily Shiba, es la mejor organizadora de eventos. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, gracias. Y nuevamente gracias por tenerme aquí. Oye, gracias por decorarnos el set tan increíble. Muy ad hoc para la ocasión. Y además, bueno, es importante que hoy en la noche, a las 10.09, centro, cuando usted se siente para ver el primer capítulo de esta temporada, prepare algo rico, botanita, botanita, botanitas, un buen tequilita. Claro. No, no, olvídate. Pero de botanas, ¿qué podemos hacer para que sea algo ad hoc? Bueno, siempre tu guacamole, tus chips and salsa, que no falten tus carnitas, tus quesitos, todo. Miren los chicharroncitos aquí. No, olvídate, estos están hechos en casa y olvídate, están deliciosos. Y con salsita verde, olvídate. No, 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 no. Y yo veo aquí estas copas que la verdad se me están antojando, cañón, ¿qué hay en estas copas? Sí, no, no, aquí hay quesitos, carnitas frescas, doritos y así. Y aquí tenemos un coctelito de fruta. Un pico de gallo. Sí, exacto, porque también tienes que considerar a la figura. Claro. Hay opciones, el chiste es como también la presentación. Sí, la presentación. Se ve muy bonito todo. Sí, claro. La presentación está ad hoc al señor de los cielos. Ándale. Porque, oye. Eso fue, o sea, a mí no me dijeron dos veces. Claro. Le puse la tejana y todo. Que se vea el power, que aquí lo que sobra es abundancia. Sí, claro que sí. Y que no falten los billetes de asiento, ¿eh? Miren esto. Hay dinero para aventar para arriba. Es nada más. Ven que aquí hay billete. Sí, aquí hay billete. Nosotros ya le dijimos a toda nuestra comunidad, a nuestra gente, lo que ellos quieran porque nosotros invitamos hoy. Exacto. Exacto, nosotros pagamos. Oye, me encanta, muchísimas gracias esta noche. ¿Qué más puede encontrar la gente cuando se comunica contigo para más ideas? Porque tú tienes una variedad. Sí, las ideas son infinitas, ¿verdad? Entonces nosotros nos acomodamos a lo que el cliente quiera, pero definitivamente nosotros estamos para servirles. Muchísimas gracias. Gracias, María Hermosa. Ya saben, a sintonizar esta noche a las 10, el señor de los cielos, a disfrutar a gusto con esta botanita, con los amigos, con la familia. Así es, y un tequilita, un tequilita para decir salud. Saloncita. Mira, Elba, ya estás, ¿qué estás probando, Elba? El guacamole. Sí. El guacamole es como que va con cualquier evento. Con cualquier cosa, sí, claro. Esto, esto de esta noche es más importante que el súper guachillerio domingo, ¿eh? Que la bestia regresa con más fuerza y furia que nunca. Recuerden esta noche a las 10, el señor de los cielos.